Música Que decepción tan grande y que tristeza para mi Cuando te hablé y no fui correspondido Quiero saber porque tu y es de mi Te veo dudosa que no quieres mi cariño Quiero saber porque tu y es de mi Te veo dudosa que no quieres mi cariño Pero es verdad que eres bonita y bonita Quiero besar tu boca roja y chiquita Pero es verdad que eres bonita y bonita Quiero besar tu boca roja y chiquita Deja esta duda y esta desilusión Deja el pasado y mira lo que está presente Porque te quiero es que te he jurado mi amor Si no lo quieres tú más tarde te arrepientes Porque te quiero es que te he jurado mi amor Si no lo quieres tú más tarde te arrepientes Pero es verdad que eres bonita y bonita Quiero besar tu boca roja y chiquita Pero es verdad que eres bonita y bonita Quiero besar tu boca roja y chiquita Pero es verdad que eres bonita y bonita Quiero besar tu boca roja y chiquita Pero es verdad que eres bonita y bonita Quiero besar tu boca roja y chiquita ¡Epa chiquita! ¡Epa chiquita! ¡Y para la ropa de león! ¡Que se domine la chulla! ¡Ay! ¡Epa! ¡Vamos Johnny! ¡Valenciano! ¡Y se borrió el robo el mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa!